pero yo estoy como olivo verde en la casa de dios en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos hola familia que tal les acabo de leer este extracto de la palabra de dios porque estamos en una cápsula de campeones para este día 23 de mayo mayo 23 y este día el señor te dice ánimo ánimo porque tú estás como un olivo verde en la casa en la presencia de dios confiamos en la misericordia de nuestro padre eternamente y para siempre por eso le alabamos porque él ya lo ha hecho así así que es un día para estar en ánimo estar en alegría esperar en su nombre porque es bueno delante de todos sus santos hagamos este día el mejor día de nuestras vidas que como lo hacemos tomemos esta promesa tomemos esta palabra meditémosla todo el día y caminemos como si fuera nuestra bandera nuestro estandarte sea donde estés en la oficina en el trabajo en la fábrica en el hogar en la escuela donde quiera que estés llénate de este poder llénate de esta vitamina y declara conmigo ahora cerrando tus ojitos levantando tu mano y padre celestial yo te creo yo creo tu palabra yo creo que es la mera mera verdad y tú me has prometido que estoy como olivo verde o sea que estoy fragante que estoy lleno de vida así que si me siento mal señor en este día si estoy débil o estoy deprimido yo lo resisto lo he hecho fuera cobro ánimo el ánimo que tú me das el ánimo que viene con tu palabra la fe para creerte creer tu palabra para hacer las cosas tan grandes y hermosas que tú has determinado que yo voy a ser estoy determinado a hacer ese justo que dice tu palabra que mi vida mi senda mi caminar será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto padre celestial este día lo viviré en ánimo lo viviré como un olivo verde en tu casa mi dios lo creo y lo declaro en el nombre de cristo jesús amén así que familia que no te importa no importa de veras no importa problemas aflicciones enfermedades no pongas tus ojos en eso pon tus ojos en jesús el autor consumador de la fe en tu padre celestial que te ama deja que esta palabra llegue a tu corazón en arbolada todo el día tómala como un escudo un estandarte levanta la palabra de dios como una espada y vamos a vencer vamos a hacer de este día el mejor 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 día de nuestras vidas sale ok esta fue una cápsula de campeones de nuestro sacada de nuestro calendario de nuestro programa la lectura la biblia en un año nos vemos el día de mañana no te olvides cada día vamos a estar tomando cápsulas vamos a estar tomando las vitaminas de dios cada día vamos a estar meditando y echando para atrás para atrás para atrás la tristeza el desánimo la enfermedad la pobreza todo lo que el diablo quiere echarnos encima y no puedes mentiroso nos vemos mañana por aquí sale bendiciones y y y y y y